Es la garganta totalmente cerrada, está lleno de calentura. Quiero que lo dejen en paz. Sí, no, no, pero pareces niña chiquita, ¿para qué le haces cosas? Déjalo en paz. Déjalo en paz. Para de gritar, I can fucking hear you. Te puedo gritar todo lo que estoy... No, because I can't hear you. Me va a estar diciendo más... No, 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 no. Customize it for him, So don't he stay. I'm not going to take a moment, little princess cos he's sick. You're fucking dramatic. No, he's. ¡Aguanta tu mochila y no lo estás pegando a tus hermanitos! ¡Ya le pego a mí! ¡Ya! ¡Está bien! ¡No te sientes pegando! ¡No te sientes pegando! ¡No te sientes pegando! ¡Aguanta gente de aquí! ¡Ya vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es que anda bien malo! ¡Siéntame!